Como me mirabas, creí que eras mío Como me besabas, a nada temía Para tu ternura, la gloria pedía Y por tus caricias, tu Dios me creía Hoy por tus maldades, me arrastro y me humillo Por tus falsedades, serás mi enemigo Porque ten en cuenta, que yo te maldigo Y al cielo le pido, solo tu castigo Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penatias de morir Castigo, por ser ingrato conmigo Castigo, por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penatias de morir Por ser ingrato conmigo Gracias.